Gracias. Voy a decir unas palabras sobre su trayectoria profesional, igual que haremos con el resto de los ponentes que intervengan a lo largo de estas jornadas. María Bolaños es profesora titular de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid. Estudió la licenciatura de Historia y también de Filología Románica en esta universidad, donde se doctoró en Historia del Arte. Ha enseñado en Lille, en distintos centros universitarios de su ciudad, ha participado en diversos másteres, en Oporto, en Valencia, en Granada, en Valladolid, en Alicante y en otros lugares. Sus trabajos de investigación se han orientado a la historia de los museos y el arte contemporáneo de vanguardia, aunque también ha escrito obras interesantes, como Interpretar el arte, un libro que recorre el tiempo que va desde el siglo XV hasta el presente. Ha trabajado en Historia del Coleccionismo, de los museos españoles y también entre las relaciones referidas a los museos y la cultura contemporánea, así como en Estética, Teoría del Arte y Escultura. Desde el año 2008 es directora del Museo Nacional de Escultura, cuya colección, como ha comentado hace un momento y como desarrollará a continuación, se ha visto incrementada notablemente al aglutinar los fondos del antiguo Museo de Reproducciones Artísticas desde el año 2011. Les dejo con María Bolaños. Gracias. 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 Voy a tratar de hacer una intervención un poco especial en el sentido de que no tiene mucho sentido que yo me extienda sobre…, tengo una colección como es la de vaciados y copias que el Museo Nacional de Escultura posee, porque van ustedes a poder visitarla con toda comodidad y la experiencia directa siempre será mejor que cualquier explicación verbal. Gracias. Aprovecho para decir que, con su acreditación y con independencia de que esta tarde y mañana por la tarde haremos unas visitas a las dos colecciones, pueden ustedes pasearse por las dos sedes del Museo con toda tranquilidad. Con esa acreditación es suficiente para entrar y salir. Es decir, tradicionalmente, casi desde su fundación en 1845, pero sobre todo desde el momento en que este museo se transformó en Museo Nacional de Escultura en 1933, la colección de referencia del museo, su piedra angular, ha venido siendo un gran conjunto de esculturas en madera pertenecientes a los siglos de la Edad Moderna. Una colección circunscrita desde hace más de un siglo a los grandes escultores españoles renacentistas y barrocos especializados en la imaginería devocional o litúrgica en madera policromada. Retablos, sillerías, pasos procesionales, relicarios, sepulcros, relieves y esculturas de bulto. Esta síntesis, este sincretismo artístico-religioso, por su personalidad artística, la constituye en uno de los pilares del patrimonio español, uno de los signos de identidad del patrimonio español, por su fuerza emocional, por su dramatismo, por su valor también en la narración de la historia de la cultura española, de su cultura espiritual. En definitiva, esta colección es el corazón del museo. Sin embargo, en noviembre del 2011, casi ayer, el Ministerio de Cultura decretó la supresión administrativa del Museo Nacional de Reproducciones Artísticas y ascribió su colección de más de 3.500 piezas al Museo Nacional de Escultura. Esta iniciativa formaba parte de un plan consistente, un plan del propio Ministerio, un plan del Estado, que consistía en abrir al disfrute público todas las colecciones del Estado y esta era la única, el único de estas colecciones que todavía permanecía sumida en una especie de sueño excepcional, como una bella durmiente en los almacenes de un museo de Madrid, el Museo del Traje. El Museo Nacional de Escultura acababa de concluir una gran reforma en el año 2009 y presentaba condiciones, cualidades y ventajas para convertirse en el lugar de acogida de esta colección. La principal cualidad era, naturalmente, la de ser un museo nacional de escultura. A esto venía a sumarse una circunstancia muy propicia, que era la posesión de un palacio del siglo XVI, residencia de un personaje muy importante de la España de los Austrias, el conde de Gondomar, un lugar conocido popularmente en la ciudad como la Casa del Sol, que había sido adquirida por el Estado en 1999 para sede de una futura instalación de las colecciones del museo. Formando parte de esta Casa del Sol, de este conjunto palaciego, como una iglesia, la capilla convertida, que había sido convertida en capilla funeraria del conde, la iglesia de San Benito el Viejo, venía siendo utilizada por el museo como almacén de sus colecciones con piezas de gran tamaño, en un relativo buen estado de conservación y que iba a destinarse precisamente a exposición permanente de estos huéspedes recién llegados de esta voluminosa colección de reproducciones artísticas. La Casa del Sol está ubicada al final de la calle Cadenas de San Gregorio, en la que se encuentran también los otros dos edificios del museo, el Palacio de Villena, en el que estamos ahora, y el Colegio de San Gregorio. Y la apertura, por tanto, de una tercera sede convertía a este lugar privilegiado de la ciudad, calle peatonal, zona monumental, ubicación en el casco histórico, en una calle-museo que escenificaba todo su potencial en el ámbito del espacio público. Bueno, pues sin alterar la personalidad histórica del museo, sin desdibujar su larga memoria, La acogida a estos nuevos llegados, a estos recién llegados, implicaba consecuencias importantes para la institución, que todavía estamos asimilando, porque llevamos muy poco tiempo con esta colección. Consecuencias, en primer lugar, derivadas ya de la duplicación física, numérica, de los fondos escultóricos, que pasaban de 3.000, que era lo que tenía más o menos la colección histórica, a unas 6.000 piezas, porque la colección de reproducciones tiene casi más, 3.500. por la dispersión de las sedes, que eso también supone un cierto esfuerzo y determinadas consecuencias, pero también porque el campo de acción del museo se ampliaba, se ensanchaba, más allá de los límites cronológicos, tipológicos y geográficos de su colección histórica, porque se trataba, como sucede en las colecciones habituales de reproducciones artísticas, de obras procedentes de diversas civilizaciones, aunque realizadas en el siglo XIX y XX, y además esta diversificación geográfica y tipológica representa también un cierto desafío, porque nos confronta a nudos historiográficos y teóricos que no son tan explícitos en una colección de originales. El resultado de este hermanamiento es un museo de escultura con dos derivas muy singulares que, en cierta manera, se localizan en las periferias del canon fijado por las historias del arte al uso convencionales. Por un lado, la imaginería católica, un receptáculo de lo sagrado, con un fuerte contenido popular, con un efecto sensorial y dramático, una especie de imperio de los sentidos, basado en las emociones, el color, el dolor, la sangre, el oro. Y, del otro lado, una colección de copias, es decir, un arte imitativo, anónimo, que se dirige más bien, más que a nuestros sentidos, a nuestro intelecto, a nuestra materia gris, porque nos obliga a reflexionar sobre nuestros hábitos mentales y sobre algunas ideas adquiridas sobre el arte. Así, las colecciones quedan separadas por una frontera, en principio, jerárquica. Por un lado, la imitación, una conquista del Renacimiento y, antes, una conquista de los antiguos, arduamente perseguida por los artistas y sobre la que se funda cierto mito romántico del genio del artista, y, del otro lado, la reproducción, que se sirve de medios mecánicos y obtiene copias idénticas, de tal manera que la primera de esas vertientes goza de un gran prestigio, porque se valora el talento creador, la invención formal, la sutileza espiritual, etc. Mientras que la segunda tiene una historia más muda, más oscura, porque se ve en ella la semejanza impura y sin mérito de la repetición mecánica, del objeto anónimo, del copista artesanal, de la ausencia de originalidad, de la materia sin imaginación. Es, pues, por tanto, una incorporación a contrapié, podríamos decir, que va en la dirección contraria de la más extendida visión del arte y que incluso roza, por así decir, fundamentos intocables del museo, que es una institución que basa su autoridad en la posesión de bienes únicos, auténticos y originales. Entonces,